Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Soy tu esclavo de amor y amor negra de mis sabores Dueña de que el amor será tu cariño por la eternidad Pero siempre que Dios me permita amar tu seré para ti Dueña de que el amor será tu cariño por la eternidad Pero siempre que Dios me permita amar tu seré para ti No puedo vivir sin tu amor, no puedo encargar la pasión Por eso solo he recibido ser dueño de tu corazón No puedo vivir sin tu amor, no puedo encargar la pasión Por eso solo he recibido ser dueño de tu corazón Y yo no puedo vivir sin tu relacionarte Y yo no puedo vivir sin tu amor En la noche yaven No puedo vivir sin tu amor, no p恭喜 Y yo no puedo vivir sin tu amor y que Dios me comparó Somos SACA MÁS SENSACIÓN Felicientes queridos amigos, recordar es poder vivir y cantamos lo que sabemos de... Son lágrimas de dolor, corta por tus mejillas, no llora el mar Suspirá mi corazón, amorcito ya, como suplastar, yo separarme de ti Prefiero la muerte estar sin ti, yo separarme de ti Prefiero la muerte estar sin ti, que nos importa que hable la gente hasta aquí Dime, no vas a volver a mis padres y a tu familia, que te vas conmigo Que nos importa que hable la gente hasta aquí Dime, no vas a volver a mis padres y a tu familia, que te vas conmigo Suena, 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 suena Sentimiento de tu grupo, SACA MÁS SENSACIÓN SACA MÁS SENSACIÓN Presentes queridos amigos, alegría compartiendo todos ustedes Gracias papáles Vamos cantándose SACA MÁS SENSACIÓN Y en la calle le ha sobrado Cinco cincuenta SACA MÁS SENSACIÓN SACA MÁS SENSACIÓN SACA MÁS SENSACIÓN SACA MÁS SENSACIÓN CÓMO PUEDES MI COMPADRES SACA MÁS SENSACIÓN 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 SACIÓN Aquí, allá, aquí, allá Aquí, allá, aquí, allá Aquí, allá, aquí, allá No quiero que leones de gritar recordando mi amor En brazos de otros te he visto, por eso me amargo No quiero que leones de gritar recordando mi amor En brazos de otros te he visto, por eso me amargo Por ti voy a llorar, por ti voy a sufrir En brazos de otros te he visto, por eso me amargo Por ti voy a llorar, por ti voy a sufrir En brazos de otros te he visto, por eso me amargo Corrior Están sonando, fusión, sacamos De este movimiento sexy A ver, con adres de todo el Ven운데 o quatre De aquí y aquí y allá De aquí y aquí y allá No quiero que llores de gritar, recordando mi amor En brazos de otro te he visto, por eso me amargo No quiero que llores de gritar, recordando mi amor En brazos de otro te he visto, por eso me amargo Porque voy a llorar, porque voy a sufrir En brazos de otro te he visto, por eso me amargo Porque voy a llorar, porque voy a sufrir En brazos de otro te he visto, por eso me amargo Ay, ay, ay En brazos de otro te he visto, por eso me amargo ¡Sala más sensación! ¿Acaso porque soy pobre, tú no me vas a querer? ¿Acaso porque soy pobre, tú no me vas a adorar? Eso es amar, que no me quieras, mi dulce miel Eso es amar, que no me quieras, mi dulce miel Cabecita, cabecita, cabecita No creo que tú me hiciste, nunca podré olvidar Aquellas parecias tuyas, que no me subiste más Eso es amar, que no me quieras, mi dulce miel Eso es amar, que no me quieras, mi dulce miel Todo lo que has hecho conmigo, mi corazón Tú también vas a sufrir, tú también vas a llorar Así apagaré, todo lo que has hecho conmigo, mi corazón Eso es amar, que no me quieras, mi dulce miel Eso es amar, que no me quieras, mi dulce miel Eso es amar, que no me quieras, mi dulce miel A deleitarse, por favor, que sigan las señoritas Los jóvenes apuestos que salgan a bailar Los que aún están en forma ¡Arriba, arriba! ¡Hey, hey, hey! ¡Vamos, seguimos, seguimos! ¡Hey, hey, hey! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ay, profita, flote, mi vida, dame tu corazón El encanto de tu boquita, fuente mi inspiración Si no viviré, sin ti yo lloraré Eres razón de mi vida, que nunca olvidaré Si no viviré, sin ti yo lloraré Eres razón de mi vida, que nunca olvidaré Eres razón de mi vida, que nunca olvidaré El encanto de tu boquita, fuente mi inspiración Si no viviré, sin ti yo lloraré Eres razón de mi vida, que nunca olvidaré Y sin ti no viviré, sin ti yo lloraré Eres razón de mi vida, que nunca olvidaré Hey, hey, hey Yeah, 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 yeah Eres razón de mi vida, que nunca olvidaré El amor se pesa en una balanza Y el que menos pesa, pierde la esperanza Y el que menos pesa, pierde la esperanza ¡Arriba! Ay, negra, ay, samba ¿Quién será tu dueño? Más tarde, cuando yo me vaya de tu lado ¡Ay, negra, ya, ya! ¡No, no, no! Parece que va a llover, parece que va a llover Un poquito Parece que va a llover, parece que va a llover Nos tienen bronca, porque somos luz de esa cama Nos tienen bronca, porque somos luz de esa cama Un poquito más Parece que va a llover, parece que va a llover Parece que va a llover, parece que va a llover Nos tienen bronca, porque somos luz de esa cama No quieren roncar, porque el sabor lo desacabar Poco a poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Al final todo ha cambiado, morenita de mi amor Poco a poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Al final todo ha cambiado, morenita de mi amor Nunca digas que no, negrita, nunca digas que amas Son cosas del amor, negrita, cosas del corazón Casión y caña para bailar, canción y baño para cantar Hey, hey, hey